En otros temas, el Ministerio de Salud fijará el valor máximo de los medicamentos que las EPS le recobran al Estado. Buscan que esta medida también se aplique a los servicios complementarios como transporte y pañales. Actualmente el Estado le paga más de 4 billones de pesos al año a las EPS por recobros, es decir, medicamentos que no están en el POS y deben ser suministrados a los pacientes. Tras evidenciar cobros exagerados en dosis iguales, el Ministerio fijará un tope máximo de valores. Tenemos 10.360 medicamentos que van a estar agrupados en 1.036 grupos. Estos 10.036 medicamentos tenemos, por ejemplo, las gotas para los ojos, tenemos paracetamol, que en general, por ejemplo, lo veníamos pagando con una dispersión de hasta 122.000 pesos. Más adelante, esta medida también será aplicada a procedimientos y servicios complementarios como transporte y pañales. Sean un número razonable de pañales y no realmente un número que realmente permita el abuso de los ciudadanos. En general, sabemos que por regla un paciente puede necesitar, dependiendo de ciertas patologías, si no tiene alguna alteración, 6 pañales a 10 o 12 pañales. Por ahora, el valor máximo de recobro de medicamentos saldría en el mes de octubre del presente año.